¡Muchas gracias! En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor en Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos vosotros. ¡Muchas gracias! Pues vamos a celebrar nuestra Eucaristía y hoy teniendo presente el corazón de Jesús, el corazón que late y que nos muestra el corazón de Dios. Le pedimos al Señor en esta Eucaristía que nos conceda la gracia para que a la vez que nos descubre los misterios de su corazón, también seamos capaces de hacer nuestros y parecernos a Él desde lo más profundo de nuestro ser. Y antes de comenzar a celebrar estos sagrados misterios, reconocemos humildemente nuestros pecados. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, a pie de nuestra súplica. Tú que estás sentada a la derecha de tu Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres Santo, sólo tu Señor, sólo tu Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Lectura del libro de Gérez. Cuando Adán comió del arco, el Señor, Dios, lo llamó y le dijo, ¿dónde estás? Él contestó, oí tu ruido en el jardín, me dio miedo, porque estaba desnudo y me escondí. El Señor Dios te replicó, ¿quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del arco del que te prohibí comer? El Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué has hecho? La mujer respondió, la serpiente me sedujo a la serpiente. El Señor Dios dijo a la serpiente, por haber hecho eso, maldita tú entre todo el ganado y todas las fieras del campo. Entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Esta te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Salmo a la voz de Jesucristo. Desde el Señor, quien es la misericordia, la alegría de Dios. Si ya nos cuentan los reyes, Señor, ¿quién podrá expresarse? Pero de tu espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por eso hablé. También nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará con vosotros ante Él. Pues todo esto es para vuestro bien, a fin de que cuantos más reciban la gracia, mayor sea el agradecimiento para gloria de Dios. Por eso, no nos acobardamos, sino que, aun cuando nuestro hombre exterior se vaya desmoronando, nuestro hombre interior se va renovando día a día. Ya que no nos fiamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve. En efecto, lo que se ve es transitorio. Lo que no se ve es eterno. Por todo, se les podrá perdonar a los hombres los pecados y cualquier blasfemia que digan, pero el que de la fe ve contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Cargará con sus pecados a la sierra. Se refiría a los que decían que tenían dentro un espíritu inmundo. Llegan su madre y sus hermanos y desde fuera los mandan llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dice, mira, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Él le pregunta, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor le dice, estos son mi madre y mis hermanos, el que haga la voluntad de Dios. Ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Y mi hermana y mi hermana y mi hermana y mi hermana. Y mi hermana y mi hermana. Y mi hermana y mi hermana. Y me hermana y mi hermana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!